Hoy recibimos al Funcionario Nacional Luis Morales, que está aquí acompañándonos para esta recorrida en Ingeniero Ala, en un barrio muy querido para nosotros, un barrio muy grande, con una gran población, una gran extensión territorial también. En la plaza, aquí en frente a la escuela, con el trailer de salud, también está el área de educación, desarrollo social, empleo, la Secretaría de Industria. La verdad que es un operativo muy completo, en donde cada vecino que viene no solamente puede asegurarse su vacunación para sus hijos, están completando calendario de vacunación, algo muy importante en esta época, no solo para niños, sino también para adultos. En el marco de nuestro plan Construir Comunidad, que es un plan de abordaje territorial del Ministerio de Seguridad de la Nación, estuvimos toda la semana trabajando en Ingeniero Ala, coordinado integralmente con distintas áreas municipales, y hoy con el Intendente Watson pasamos a visitar al personal que estuvo trabajando toda la semana, donde en el trailer puntualmente más de 500 vecinos tuvieron atención sanitaria por parte de la logística nacional y los profesionales de la salud de este Estado municipal que está presente y que está en cada rincón de Florencio Varena. Un operativo integral en donde trabajamos a los tres estamentos gubernamentales, con una unicidad de criterio y de acción que hace que lleguemos al territorio e impactemos como corresponde para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.